Al crear los procesos en BPM, sus expertos van a necesitar la colaboración de todos aquellos que interactúan en la automatización de estos. Vamos a contar con el apoyo de los líderes de negocio, quienes son los que nos darán las pautas para implementar las reglas de negocio en nuestros procesos BPM. Los usuarios expertos, quienes son aquellos que van a usar el proceso. Nuestros expertos de IT, quienes van a interactuar con los demás usuarios. Así agilitarán los tiempos de respuesta, ya que van a comprender de una manera adecuada cómo funciona el proceso y finalmente nuestros expertos de BPM. Estos equipos van a identificar posibles cuellos de botella y con la información recibida harán cambios en los procesos ya diseñados. Una manera muy adecuada para hacer estos nuevos cambios es simular los procesos en BPM con la ayuda de simuladores de procesos. Aquí podremos ver los resultados de la simulación de cada proceso y analizar los nuevos posibles procesos a implementar. Una vez que el experto de BPM ha diseñado los procesos como nomenclatura BPMN, por parte del equipo de tecnología es mucho más sencillo el desarrollo e integración con herramientas de TI y así poder implementar y poner en ejecución los procesos de negocio. Estos procesos automatizados se alojarán en los servidores de procesos designados para esta actividad y los administradores de los servidores tendrán mayor administración sobre los procesos ya diseñados. Los expertos en diseñar los procesos en las herramientas BPMN son expertos de BPM, quienes plasman los procesos de negocio en lenguaje BPMN. El desarrollo de los procesos permitirá al usuario del proceso cambiar y mejorar su manera de interactuar con la información, pasando de esto a una verdadera interacción con los datos que arroja cada proceso. Se transforma en esto y finalmente en esto, dando la oportunidad a los usuarios de tener información actualmente en cualquier tipo de dispositivo para poder realizar análisis de manera rápida y eficaz. Una vez diseñados y automatizados los procesos de negocio, podremos definir los indicadores o KPIs, Key Performance Indicators, conocidos también como medidor de rendimiento o indicadores claves. Los KPIs nos permiten a los usuarios medir el desempeño de los procesos de negocio. Este indicador está directamente relacionado con el objetivo fijado anteriormente y por lo general se expresa en forma porcentual. Con esto, los KPIs serán ahora los que entreguen la información del negocio a los diferentes actores, expertos BPM, expertos de negocio, expertos de IT y al final a los usuarios del proceso. La información hacia los expertos de negocio será obtenida en tiempo real para tomar mejores decisiones que van a afectar la productividad de cada negocio o empresa. Hacia los expertos BPM. La retroalimentación para la optimización y mejora continua de los procesos. Hacia los expertos de TI, la información será para aumentar el rendimiento de los departamentos de tecnología y el equilibrio de los recursos usados. Al usuario de los procesos mantendrá los indicadores de productividad, así como las alertas y alarmas en cuanto los procesos empiecen a presentar fallos.